Buenas noches, vamos a cerrar esta jornada que le denominamos formalmente el primer congreso internacional de educación, pero en un sentido comprensible también le denominamos una lluvia de ideas, una fiesta, una lluvia de ideas que fue lo que se mantuvo aquí de una manera constante desde ayer al filo de las 9 de la mañana y concluyó ayer al cuarto para las 8 y ahora desde las 8 de la mañana hasta esta hora. Bueno, vamos a hacer una recopilación de lo vivido y en primer lugar vamos a presenciar una relatoría que no es así de carácter visual y espero que nos reconozcamos ayer. Bueno, gracias. Ahora intentaré ponerle palabras a las imágenes que ustedes observaron. Ya recuerdo tuvimos 9 ejercicios académicos de carácter discursivo a través de exposiciones y 20 calles, o sea, 20 ejercicios académicos con un carácter más vivencial. Entonces, pues en suma fue un trabajo muy abundante, una oferta de aprendizaje bastante amplia y puntualizaré algunos aspectos que observamos, particularmente en lo que denomino experiencias expositivas discursivas, ya sea conferencias, mesas o paneles que se realizaron. El primero se llevó a cabo el día de ayer una mesa de análisis en la temática de política educativa y con un tema también muy particular que fue análisis sociopolítico de educación. En él participaron cuatro ponentes, coordinados por el doctor José Manuel, y uno de los aspectos que se mantuvo como elemento central temáticos fue precisamente la promoción de la actitud crítica hacia los aspectos sociales que envuelven o enmarcan el quehacer educativo, quedando con una especie de tarea o desafío justamente como necesidad de politizar aún más el trabajo educativo. Desde algunos planteamientos parecía que se estaba omitiendo, entonces a manera de conclusión de la mesa se proponía considerar un desafío. Después tuvimos un acto muy bello, un sentido estético, que fue a través de un ejercicio cultural, a través de la compañía teatro, gemas y circo, no se la recuerdan, se asistieron, bueno, la representación escénica primero de una suerte de interpretaciones vía el sistema de señas, el encuerzo de señas. Después tuvimos una conferencia magistral a cargo del decano de Derecho sobre las partes culturales y políticas inclusivas, en donde, bueno, se abordó como elemento central el carácter de las políticas, definir qué es inclusión, derechos humanos, tomaba como referencia, no se lo recuerdan también, lo que habían realizado algunos países del norte de Europa, lo que denomina las experiencias, caminaba y se pensaba en la posibilidad de seguir como las vías que ellos habían trazado en la realización de estas experiencias. Estaba presente en la exposición del doctor López Galicia el papel de entender la inclusión fundamental de su factor que intenta rebasarse, que es el carácter de la exclusión y de la discriminación, ¿no? Claro, también el hecho de que lo citó ahora en un marco de un congreso educativo implicó referirlo a aspectos muy particulares como fue la ley general de educación y los principios legales más amplios establecidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, después pasamos a un acto académico a cargo de una conferencia del maestro Rubén Altamirano Contreras en la que se habló de la evaluación educativa. Para quienes no estábamos como muy cercanos a estos planteamientos, bueno, él en una muy clara establecía la necesidad de rebasar una evaluación que históricamente ha sido de carácter disciplinario, o sea, entendida en el sentido de cumplir con una normatividad para enfatizar en una evaluación de carácter formativo, ¿no? O sea, observar la transformación humana y no sólo la adecuación a preceptos o normas establecidas, lo cual para los profesores lo tomamos como una tarea y un trabajo que tenemos que mantener constantemente, no confundir normatividad con transformación humana, creo que es una parte central y bastante rica por la manera que lo planteó el maestro Rubén Altamirano. Después tuvimos nada más y nada menos que nuestras mejores cartas institucionales, una mesa de análisis, que en realidad se presentó en el formato de una especie de conferencia compartida a cargo del doctor José Manuel y la maestra Janaí Belgrán, que tuvo un eje central, digamos, en común, distintas líneas temáticas y podría yo resaltar que lo que planteaba el doctor José Manuel como la necesidad de establecer un carácter filosófico en el que hacer investigación, lo asumimos como una tarea y esto se puede traducir a reserva de lo que el doctor diga en cuanto a ser una investigación, digamos, más sustentada en términos racionales, más pensada y no sólo la adecuación, digamos, a líneas o trazos que se plantean como ejercicios a cumplir. El pensar, por supuesto, parece una situación autológica, de nuevo, salvo que no necesite aclararse, pero la investigación busca ser un carácter racional, pero que no se incurra en la condición de ser meramente un cumplimiento de líneas o métodos a cumplir. Entonces, planteado de una manera muy rica, propuestas de carácter bibliográfico, eso estuvo padrísimo, nos acercó precisamente a, yo diría, a la fundamentalidad de una base epistemológica, así me entendí más que teóricos o autores de una línea, en término metodológico, no me gusta mucho, pero de una línea metodológica, yo le encuentro más un posicionamiento epistemológico. Finalmente, también fueron capaces de, bueno, nos dieron una posibilidad de entender cómo enriquecer este crecer educativo, en el caso concreto del doctor José Manuel, hablaba de la creación, construcción de una suerte de, pues de punto amplio, que le llama maturidisciplinar, mientras la maestra Janaí insistía en una condición de, una suerte de áreas de producción privilegiada o prioritaria. ¿Sí? Pero bueno, en el punto creo que de ese realza, que fue el carácter de interacción con el auditorio, que me parece muy enriquecedor, sobresale el señalamiento de una condición que va más allá de la investigación y que no está en los libros, que es este plano humano, ¿no?, del sentir que lo que estás haciendo no solo implica una condición en este plano cognitivo particular, sino es una representación de tu condición humana en la vida y en los entornos que intentas hacer comprensibles. Bueno, después tuvimos la participación también de una mesa sobre geodontología, donde participó el doctor decano de la carrera de geodontología, aquí el maestro Gabriel David, los inviertos inviertos, Cervantes, y Laura Valls, la de todos por acá, y Miguel Ángel Miranda Domínguez. En ella, especialmente el eje, se mantuvo precisamente una suerte de invitar permanentemente a reconceptualizar el carácter del adulto mayor. Particularmente nuestro invitado externo, Miguel Ángel Miranda Domínguez, hablaba de una suerte de activismo geodontológico, y eso estaba también bastante innovador, en el sentido de presentar la necesidad de crear nuevos conceptos, nuevas ideas y, sobre todo, nuevas relaciones con el adulto mayor, ¿no? describían algunas escenas, ¿no?, de cómo se viene planteando una condición, por ejemplo, de irlos rezagando, de cómo nuestra sociedad se volvió, en ese momento lo trataba de conflicto, creo que es como clase, este punto a los jóvenes, donde lo que no se considera nuevo, tiene un peso en todo sentido, y que quizá vaya aparejado esta especie de espiritual al adulto mayor con procesos de desarrollo industrial. Si la industria avanza constantemente, pareciera que entonces la exigencia hacia el humano también será, ¿no? O sea, lo que es nuevo vale, lo que ya tiene en algún tiempo, parece disminuir un valor. Fue una frustración también bastante ahorita, que nos lleva también a un compromiso de considerar que este país en unos años está convirtiendo en un país de predominantemente adultos mayores. Entonces, después tuvimos también un panel múltiplo, que se conoce como Educación Especial, de los tres participantes, y sus ideas fueron vertir los problemas pesantes de aprendizaje como un carácter, esto no es el primer participante, preventivo. Normalmente, los tres participantes los conseguimos con una población que ya está baja, que tiene ciertos rasgos, y a la cual se tiene que atender. Han sido pocas las voces que se pronuncian sobre este sitio, por lo menos de manera social, en que se puede prevenir, ¿no? Y establecen, por supuesto, líneas que dan origen a los asuntos y condiciones de aprendizaje, que eran de carácter genético, accidentales, digamos, y también que se van desarrollando, lo que llaman de carácter artilino, ¿no? O sea, nacimiento artilino y herencia, en ese sentido. La preparación de una de las invitadas fue sobre, concretamente, sobre el carácter fonético, bilingüe, así se habló, y fundamentalmente se refirió a la situación de describir que los planes de aprendizaje tenían que ver con una… estas mismas fuentes que he descrito, como que mencioné, nacimiento, adquirido y herencia, pero sobre todo, en cómo se insertan en la sociedad. Yo percibí una insistencia de su parte en sostener que, bueno, se podía hacer mucho más de lo que se hace con ellos, ¿no? Así que ya lo dije abiertamente, yo lo sentí como una consigna social en donde proponía que el trabajo que se viene haciendo con menores, fundamentalmente, que tienen dificultades de comunicación, se puede optimizar. También, todos por acá, nada más, sin nada menos a nuestro queridísimo colega, Capio, él hizo una frase muy interesante sobre la condición de los menores, algo fácil, yo percibí como que cambió casi la amostra emocional del auditorio cuando habló sobre el incumplimiento de las expectativas en el hijo idealizado, ¿no? Y, bueno, esto los llevó a desarrollar en gran medida un análisis, una observación sobre los aspectos que en psicología denominamos emocionales. Su conferencia no se desconstruyó aspectos concretos o técnicos, sino que se basó fundamentalmente en una mirada, en un señalamiento de los factores y condiciones que acompañan el desarrollo humano en forma amplia. Presentaba imágenes de expresiones de tipos menores que reflejaban, más allá de una condición o grado cognitivo, una condición afectiva, en qué aspecto se mueve el pequeño y nos delineaba ese carácter humano que hace mucho más cosas que a veces una situación concreta de carácter técnico, ¿no? Por eso llevó los aplausos y siempre se los llevaron por su carácter humano. Después pasamos a otra participación con la doctora Alejandra González, una conferencia magistral que consistió justamente en algo que caracteriza mucho a nuestra institución que era el vincular el duelo en un aspecto tematológico clásico del hipo y la psicopedagogía. Permitió asomarnos para quienes no estamos muy familiarizados sobre líneas y experiencias que se vienen desarrollando en esta vinculación donde, de nuevo en cuenta, sale la acolación del doctor José Manuel como alguien que ha enfatizado la unidad de estas dos líneas temáticas respecto de la existencia, ¿no? O sea, la educación, el carácter psicopedagogico del hipo y las experiencias del duelo, ¿no? Un punto central que me voy a leer literalmente, donde decía la maestra Alejandra, que llevar el duelo y la pérdida al espacio educativo requiere de fundamentos psicopedagogicos, ¿no? Y esto indicaba que, bueno, la psicopedagogía se puede asomar a este ámbito de la taratología, pero también no es llegar sin, digamos, una condición de explorista de teoría o de referentes conceptuales, sino una base psicopedagógica. Y nos describió también quizá algo que ya tenemos conseguido, que es una especie de jerarquía o establecimiento entre los rasgos de las pérdidas, ¿no? Señalando que no todas las pérdidas tienen el mismo impacto, ¿no? Que corresponden a formas muy particulares. Y de estas formadas que denomino exposiciones discursivas, establecidas en paneles, conferencias o mesas de análisis, cerramos con una participación de creatividad, en donde el ponente nos planteaba que de dónde viene lo nuevo, ¿no? Nos los propuso incluso una especie de tarea, no sé si la cumplimos a este punto. Él se retiraba diciéndonos que cómo surge lo nuevo entre lo mismo, ¿no? O sea, y eso creo que estuvo como latente para sostener que la creatividad o que la innovación no sale de la cara, sino que hay una especie de... Ya que luego se ven en los precios cuando uno está interpretado, bueno, uno lo... Así funcionamos, cuando uno está en cualquier experiencia. Decía, ¿de dónde surge lo nuevo entre lo cotidiano, entre lo que siempre se presenta y lo regular? Y la idea que nos dejó, bueno, decía que la tenemos que resolver en ciertos momentos, yo le hice una respuesta que no físicamente, pero dije, lo nuevo siempre es una tradición renovada. O sea, no hay nada completamente nuevo. Y que entonces la creatividad viene precisamente de alterar lo conocido, modificar, emprender nuevas rutas, pero sobre todo, por el mensaje que decían en un plano también muy adjetivo, o de la forma internacional era ese tismo, ¿no? O sea, no fue casual que comenzara con un ejercicio donde con ciertas palabras aparentemente desarticuladas nos llevaban, por el tipo de palabras o expresiones, nos llevaban a un ritmo casi inevitable poético. Entonces, él insistía con una suerte de que la creatividad está en esta dimensión, en estos aspectos no siempre tan claros, ¿no? Que no tienen siempre ese lugar de explícito y de formalidad con el cual nos acostumbramos a desenvolver. Bueno, estas serían fundamentalmente las participaciones y los relatos, digamos, de los talleres, que es la forma de aprender más en un carácter vivencial y fundamentalmente operando, o sea, llevando a cabo cosas, lo tienen ustedes, ¿no? Yo, puede decir que la mirada que tengo desde afuera, mí me asomaba, era que recibían un vínculo, como suelen ser también los talleres, con esta condición de involucramiento, más cercanos, más humanos y, sobre todo, más agradables, ¿no? O sea, difícilmente alguien se ha dado en un taller, bueno, si me partiera, yo creo que sí, pero muy vivos, ¿no? O sea, con mucha alerta, con mucha conexión entre estudiantes y con los talleres. Hasta aquí llegaría el relato y siempre agradeciéndoles su respuesta y su permanencia y su entusiasmo. Repetimos que estas son especies que se construyen, no es un producto que se les presenta, sino que lo vamos armando, lo vamos reorientando, lo vamos a escuchar todo. Muchísimas gracias y cedo la palabra a la maestra Caña García. Pues, buenas noches. Ahorita viendo el video y escuchando al maestro Andrés justo con esta relatoría, pues sí, desde este lado se ve un respiro, un proyecto ya culminado y se ve, pues, esta parte, ¿no? Los asistentes agradecer a ustedes que hicieron, pues, también posible, que se dedicaron estos dos días a acompañarnos y a experimentar justo este intercambio de experiencias. Con toda la intención de enriquecernos, enriquecernos de manera profesional y también de crear escenarios innovadores justo en los escenarios que cada uno se desenvuelve, ¿no? No sin antes, pues, también agradecer a quien creyó en una idea que en una ocasión planteó y lo lleva a una realidad como fue este primer Congreso Internacional de Educación. Entonces, a mí me gustaría que brindáramos un aplauso a la maestra Lorena Polo, quien estuvo... Gracias. Formamos parte, formamos parte de este oposición, pues, de esta organización que ahorita sí ya se dice así como que guau, 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 ay, qué padre, todo, pero que llevó mucho esfuerzo, tiempo, coordinación, comunicación y siempre pensando en esto que nosotros vemos y que ustedes nos plasman como alumnos, ¿no?, para poder abordarlo. Pues bueno, vamos a dar oficialmente la clausura. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Pues bueno, antes de esta clausura, vayan preparándose porque seguramente para el 22 y 23 de febrero de 2019 estemos reunidos en nuestro segundo Congreso Internacional de Educación. Entonces, apúntenlo a la agenda. Esperemos que sea un proyecto que ahí esté y esperemos que veamos caras conocidas, caras nuevas, que seguramente representarán esos espacios. Bien, pues el día de hoy, sábado 24 de febrero de 2018, siendo las 8 en punto de la noche, pues damos por concluidas las actividades de nuestro primer Congreso Internacional de Educación Desafíos Educativos en el Siglo XXI, esperando que todas estas actividades nos nutran, nos enriquezcan y estrechen lazos académicos y profesionales. Muchas gracias. 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 Gracias.